Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río abajo A flor de agua va y sangrando esta canción En el sueño de la vida y el trabajo Se me vuelve camalota el corazón Sangadero, sangadero Mi destino sobre el río es derivar Desde el fondo de los vorajes madereros Con el ángel o del agua que se va Padre río, tus escamas de oro y vino Son el sueño que nos lleva más allá Vamos tras del horizonte fugitivo Y la sangre con el agua se nos va Pandabanda, sol y luna, cielo y agua Espejismo que no acaba de pasar Piel de barro fabulosa, lampa al agua Me devora la pasión de navegar Sangadero, sangadero Sangadero, mi destino sobre el río es derivar Desde el fondo del obraje maderero Con el ángel o del agua que se va Sangadero, sangadero